Música Bienvenidos a Planes Sucrete En esta ocasión os voy a traer el resumen hablado y narrado por mi porque aun no ha salido en esa comunidad el episodio 17 y 18 del Daria ya que gente quiere saber que pasa El episodio 17 comienza con que nos vamos a ir con Chrome a pasar el rato en la playa pero momentos antes vamos a tener una conversación con el chico que te salvó en el episodio anterior que te dio su máscara que puede ser cualquiera de los tres principales e incluso Leiza pero antes de llegar a la playa con Chrome nos vamos a encontrar con Karen que va a estar un poco celoseta y va a querer venir también parece ser que no le gusta Chrome pero luego en el fondo tiene celos y nada, nos vamos a ir con ellos dos a pasar el día en la playa allí la guardiana aún tiene miedo al agua se van a meter un poco a jugar a chapotear, a echarse agua entre ellos se van a hacer aguadillas pero a la guardiana no se las hacen ya que sigue con su miedo al agua y luego se quedan todos dormidos en la arena mirando las formas de las nubes y Chrome va a terminar quemado se va a quemar con los rayos de sol así que recordad, si vais a la playa o bueno, si vais a estar al sol hay que darse un buen protector solar entonces ya cuando volvemos al cuartel general nos encontramos con Icar que aparte de reírse de las quemaduras de Chrome nos dice que ya vamos a tener un trabajo como una ocupación primordial nos da tres opciones para elegir podemos ayudar en la biblioteca podemos ayudar en la enfermería o podemos ayudar con la educación de los niños si ayudas con la educación de los niños tendrás una conversación con Cameria si ayudas en la enfermería es con Ewelin, lógicamente y si ayudas en la biblioteca que será la opción que yo elija tienes un encuentro con Leithan muy interesante pero no os lo voy a revelar esto solo para daros información así por encima también es muy gracioso que si ayudas a educar a los niños ahí los niños dicen que hay un señor mayor que no tiene arrugas pero tiene el pelo blanco me parece como se refiere a Valkia luego te vas posteriormente a pasar un rato con tu familiar lo sacas a pasear se mancha de barro os vais a la ducha y vemos que tenemos un familiar un poco travieso por así decirlo y ya luego nos enteramos que Miko ha preparado una celebración en el cuartel general después de pasar por tantas cosas malas deciden que es el momento de montar una fiesta y es como una especie de feria habrá juegos habrá comida especial que ha preparado Garuto etc y hay actividades como la caza del tesoro etc entonces encontraremos una actividad que consiste en atarse por parejas a la altura de la pierna y de la cintura y recorrer una distancia y aquí es cuando puedes elegir con qué chico quieres hacerlo pero no está ley tan disponible por desgraciad lo puedes hacer o con Ejaret o con Nebra o con Valkia lo hagas con el que lo hagas no ganáis y él acaba lesionando así que acabas acompañándolo a la enfermería a curarle cuando te despides de ellos en la enfermería te dicen al final en los tres pasa lo mismo que si quieres quedar con ellos posteriormente si quedas con ellos luego tenéis una cita y si no pues no pero luego vendrá lo interesante que podemos cambiar de opción entonces estamos en el kiosco y aparece Leichtan que nos quiere proponer algo pero justo cuando Leichtan nos va a proponer algo aparece el chico de turno con el que habíamos quedado y tienen un ataque de celos al vernos con Leichtan porque resulta que Leichtan lo que quería era quedar también a solas con nosotras porque nos tiene mucho aprecio y ellos se ponen en modo celoso y aquí es donde podéis elegir o iros con Leichtan o iros con el chico que queráis es decir al que no elijáis se va a enfadar y le va a bajar la afinidad pero os deja el juego elegir con quien queréis ir si con el chico o con Leichtan entonces en el caso de los tres chicos principales lo que querían era comer algo con nosotras en la playa y ver una lluvia de estrellas fugaces y en el caso de Leichtan era encontrar un familiar creo que era él no nos hace ver las estrellas en ambos casos en todos la cita termina porque hay unas explosiones en el cuartel general porque alguien lo está atacando así que vamos con el chico con el que estemos corriendo hacia el cuartel general se me ha olvidado comentaros que en las citas nos enteramos de información interesante de los chicos por ejemplo Ezarel es de una familia acomodada y se ha querido venir al cuartel general Valkion nos cuenta de donde han salido sus cicatrices parece ser que una del cuello es un poco reticente a contarla porque se la hizo una chica por la que estuvo no sabemos ahí que pasó etc entonces al volver al cuartel general lo que vamos a hacer es ir encontrando a la gente y poniéndola a resguardo hay que ocuparse de los civiles de los niños sobre todo para que estén todos a salvo pero cuando estamos todos a salvo la guardiana se da cuenta que ha perdido a su familiar no está su familiar a salvo así que decide ir a buscarlo Miko la acompaña porque no quiere dejarla sola y Miko adora a los familiares no puede permitir que a ninguno le pase nada así que vamos buscando y nos lo encontramos que está durmiendo el familiar se había quedado dormidito fuera hay explosiones hay de todo porque está bajo ataque del cuartel general pero él está durmiendo sin enterarse de nada pero ya lo cogemos y le decimos que se vaya a poner a salvo obviamente pero en la gran puerta nos encontramos con quien está causando todo este alboroto que es esta mujer que os dejo ahora en la imagen con los tres familiares que tiene y también tiene en el báculo si os fijáis un cristal corrupto entonces se desarrolla una batalla en la cual para poder librarnos de esta Miko usa bastante su poder y se queda bastante debilitado entonces tenemos una Miko bastante debilitada ya han rechazado por primera vez a la mujer esta malvada y deciden volver dentro del cuartel general para informar a todo el mundo y decirles la verdad de que ahora mismo el cuartel no es seguro y que lo más sensato es evacuarlo y aquí es cuando montamos los grupos para evacuar es decir tú decides ir con uno de los tres chicos principales para ayudar a evacuar a la gente del cuartel general pero cuando estamos yendo por allí vemos como algo vemos algo que nos hace sospechar nos acercamos y la guardiana es poseída y estando bajo esta posesión intenta matar al chico con el que va a Ezharel a Nebra o a Val pero en todos los casos los tres se defienden y acaba perdiendo el conocimiento la guardiana porque le dan un golpe en la cabeza y al darle el golpe en la cabeza recupera su consciencia y ya no está poseída entonces deciden que hay que volver al cuartel general para ver qué ha pasado allí Ewelyn la examina y comprueba que ya no está siendo poseída y parece ser que los que estaban en el cuartel general han hecho investigaciones y la mujer que está atacando es una formada parte antiguamente de la guardia y fue expulsada porque cometió alguna falta pero no saben cuál entonces deciden trazar un plan para poder derrotar a esta mujer ya que es muy poderosa ya que tiene a los tres familiares que los tiene debido a que ha hecho un ritual en los cuales ha conseguido esclavizar a los tres familiares y dominarlos y este ritual es nombrando el nombre de un daemon parece ser y para romperlo ellas tienen que decir el nombre de dicho daemon pero claro si no lo saben no lo pueden decir así que para ello con los pocos objetos que les quedan para crear una poción van a intentar meterse en la mente de la mujer esta y poder adivinar viendo sus recuerdos cuáles son los nombres para poder introducirse en la mente hay una persona que tiene que hacer de pasarela y de guía y otras dos que estarán dentro de la mente primero practican entre ellas y así descubrimos varios secretos que bueno secretos y varios recuerdos de Miko vemos como fue rechazada por sus padres porque ella es una princesa pero sin embargo en su raza a más colas tienes más poder tienes y ella solo tiene cuatro colas por eso fue rechazada ya que consideraban que no tiene poder y sus padres la rechazaron luego posteriormente vimos como murió su mentor y como la dejó sola sin estar preparada y más tarde también nos enteramos de que cuando murió el hermano de Valkion ella estaba devastada ya que ella estaba enamorada del hermano de Valkion o está en una relación con él o algo había pero el hermano de Valkion murió pero no han encontrado el cuerpo aquí es donde las sospechas de todo el mundo menos la de los personajes del juego pero toda la gente cree que el hombre más calado puede ser el hermano de Valkion mientras están haciendo las prácticas y están en la mente de Miko vuelve a atacar nuestra queridísima amiga y que a todo esto no lo he dicho en todo el rato pero la la mujer esta que nos está atacando se llama Naitili para que no os olvidéis que a mí yo no me acordaba ya de su nombre pero cuando nos ataca una luz defiende a la guardiana que es el oráculo el oráculo la defiende y Naitili dice que ya ve que esta es la favorita del oráculo no sabemos por qué pero parece ser que sí hay un vínculo raro con el oráculo entonces al ver que haya atacado por una segunda vez deciden poner ya su plan en marcha y para ello hay que atraer a Naitili a la sala del cristal donde tendrán más fuerza preparan ya el círculo para crear este ritual y hará de pasarela como ya he dicho la guardiana y las que verán los recuerdos serán Juanhua y Miko el que va a hacer de cebo para atraer a Naitili es Nebra ya que es el más rápido y dentro de la sala estarán escondidos Valkion y Jamón ya que son los más fuertes y los demás han dicho que se escondan en la biblioteca aunque luego vendrán a ayudar entonces ya atraen a la mujer y éstas consiguen entrar en sus recuerdos y descubrimos cuáles son los nombres que había usado entonces ya descubren los nombres los tres nombres que ha usado para estos familiares y en cuanto dicen los nombres que son uno es Dogon otro es Alastor y el otro es Moloch al decir estos nombres los familiares caen muertos ya que no están ya con el contrato este de servidumbre raro que habían hecho ya no están poseídos y ya son libres y entonces ya la derrotan y la apresan y descubren que en el bastón sí tenía un cristal corrupto y creen que fue expulsa de la guardia porque aprendió a cómo corromper el cristal es decir el cristal este no se había corrompido solo lo había corrompido ella y tienen miedo de que se extienda el rumor de que es posible corromper el cristal y la última escena del episodio es ya en la prisión a la cual acude Kron y está hablando con el hombre enmascarado ya que sí Kron es aliado de los malos y están liberando a Naitili que Naitili no sabe quién es Leithan hasta que de golpe Leithan se muestra en su verdadera forma que es esta y resulta que es un daemon aunque según él daemon les llaman los herejes y en realidad son angels y sin más esto es todo del 17 y voy a pasar a contaros lo del 18 y vamos ya con el episodio 18 y empezamos el episodio en la playa donde estamos un poco ahí aturdidos en el agua y alguien nos detiene que es el chico de mayor afinidad parece ser por lo que comentan como que han estado separados durante mucho tiempo y sale esta ilustración y esto ha sido como lo que está pasando y ahora nos vamos al flashback del pasado para comprender por qué ha salido esta ilustración así que no os emocionéis mucho que os lo voy a explicar todo entonces ya retornamos a donde se quedó en el episodio 17 que es con Leithan en el mascarado y Naitili en la prisión a la cual han liberado y huye junto a Ash por el agua así no son vistos entonces como han huido estos dos Leithan lo que hace es destruir toda la habitación pero en ese momento llega una chica que lo sorprende él va por la espalda le corta la garganta y la mata y luego se hiere a sí mismo para que los demás no sospechen de él y poder seguir con su tapadera y entonces ya ha herido se va a la sala de las puertas donde se encuentra con Valkion y aquí vamos a ver mucho la doble cara de Leithan ya que va a ir de ay me han herido se ha escapado pobrecito de mi y mientras va a estar pensando en plan de que tonto es Valkion que se está tragando todo lo que le estoy contando y ya hace ver como que se desmaya Valkion lo lleva con Miko entonces Miko se asusta este ya se desmaya y sigue pensando que son tontos los de la guardia y Valkion decidirá ir a la prisión a ver que ha pasado y Ewelin es notificada de los heridos y curará a Leithan entonces Miko se reunirá con Juan Hua y los tres líderes de las guardias para discutir si deben de avisar de la muerte de Anja la chica se llamaba Anja al resto de la gente y finalmente acuerdan que sí que avisarán y se responsabilizarán zarámico de lo que ha ocurrido a la mañana siguiente la guardiana va a desayunar está allí con Karuto y llega la gea que no ha visto a Leithan Karuto también se extraña de no haberlo visto por la mañana y como había habido un fallecido del cual no sabían el nombre la guardiana piensa que es Leithan y se asusta parece ser que la guardiana frustrada por no saber nada se hiere en la mano y entonces tiene que ir a Ewelin a que la cure y Ewelin le confiesa que estuvo muy asustada cuando le dijeron que había habido un fallecido porque pensaba que era Ezarel y al darse cuenta que no era Ezarel se alivió es decir Ewelin sigue sintiendo algo por Ezarel pero es lógico ya sentía algo no se le va a pasar de la noche a la mañana y si tú sientes algo por Leithan lo descubre ella porque si estás preocupada por él pues eso entonces ya en el salón de las puertas de nuevo Miko ya informa de la muerte de Anja entonces se celebra el funeral el hermano de Anja por ejemplo dice que tienen que celebrar la vida en lugar de llorar la muerte entonces ya te diriges a tu trabajo si era en la biblioteca te diriges allí y tienes que clasificar las misiones y encuentras un informe en el cual cuenta lo de que Leithan ha encontrado el cuerpo de Anja y todo eso si es en la enfermería te vas con Alajea y Colaya allí y si elegiste enseñar estarás enseñando a los niños junto a Ezarel y Kameri luego te vas a ayudar a Kron con una tarea que tiene ya que al ser bajito no puede y en las escaleras de Areniska que vayan a la playa Kron se encuentra un anillo que parece bastante antiguo luego en el cuartel general conocerás a alguien que no has visto nunca que se llama Yew y te haces amiga de ella y ya van dialogando y hablando entre ellas ella te cuenta que las marcas por ejemplo que tiene por todo el cuerpo no son tatuajes son marcas de nacimiento como todas las quimeras ya que es una quimera y te explica que las quimeras no nacen solas que siempre tienen un alma gemela que ha sido suya no tiene por qué ser otra quimera y en este caso deben de encontrar en este caso si no es una quimera es encontrar compañeros mucho menos fácil a todo esto se me ha olvidado comentaros que Yew sí que tiene a su alma gemela que es Ting no sé si se pronuncia así yo creo que es como se dice y luego te la encuentras llorando y te cuenta que él no regresó anoche y ella sospecha que esté con otra persona entonces le propones recorrer el cuartel general y buscarlo mientras lo estéis buscando te encuentras con tu familiar el cual ataca a Yew no sabes por qué pero se muestra un poco arisco con ella entonces después de buscar por todos los lados y no encontrarlo vas con Yew a la cantina a comer y cuando estás allí aparece el chico con mayor afinidad está contigo y al levantarse de la mesa empuja a Yew y no le pide disculpas entonces tú te enojas con él y él se queda que no entiende nada entonces le montas ahí un jaleo y te vas y luego Yew te dice que ya no necesita tu ayuda y que va a buscar a ti ni a ella sola entonces tú te quedas ahí aún más frustrada mientras los chicos están un poco extrañados de cómo actúa la guardiana y empiezan a investigar y Miko descubre varias cosas Yew parece ser que es un espíritu errante porque murió en una misión y no había recibido los últimos sacramentos debido a su raza y por lo tanto lo que está viendo la guardiana es el fantasma del espíritu Yew no puede descansar en paz porque su alma gemela no se ha unido a ella y las almas gemelas estas han estado separadas demasiado tiempo entonces para poder unirse a ella la quimera quiere volver a morir para ello va a poseer el cuerpo de alguien en este caso será la guardiana y matarse para ver si así puede reunirse con Tin entonces deciden que lo que van a hacer es invocar el espíritu de Tin pero para ello requieren de un objeto que le perteneciera a él a la vez parece ser que Yew el espíritu de Yew ha estado espiando la conversación de Miko con los otros y descubre que Tin ha muerto entonces Yew tomará la posesión del cuerpo de guardiana y va a lanzarse al agua parece ser pero alguien le detiene y si nos volvemos con los otros parece ser que consiguen invocar el alma de Tin y Juan Juan le decía que la poseyera ella pero dice Tin que va a ser mejor poseer el cuerpo de un hombre porque si no Yew se puede alejar y Leightan se ofrece voluntario que esto me parece muy bonito pero llega el chico de turno y dice que no que tiene que ser y entonces esta imagen tan bonita que veis del beso en realidad son Tin y Yew en los cuerpos de la guardiana y del chico en cuestión así que lo lamento pero ha sido por eso luego más tarde descubres que el objeto escondido son las alianzas una tela de aukron y otra tela de a tu chico y ambas alianzas son complementarias que eran de Yew y de Tin y podéis quedaros una cada una y ya terminar el episodio con la guardiana acostada y que nota temblores y sale de la habitación y algo está pasando de nuevo en el cuartel general que raro aquí siempre pasan cosas y sin más este es el resumen de ambos episodios recordad que el miércoles día 20 empieza el evento de navidad que dura hasta el día 3 y cualquier cosa me la dejéis en los comentarios chao chao chau 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 ¡Suscríbete!